...porque hoy nos están visitando unas personas a quienes queremos y apreciamos muchísimo. Y esta es Leani, que está por allá, la hija de nuestra hermana Rosely, Dios te bendiga, y gracias por venir. También tenemos a Gerson y a Cristina, un saludo cariñoso de parte de la iglesia, los queremos mucho. Y a esta persona ya la hemos saludado, pero la vamos a saludar una vez más, que está Genia. También ella está por allá, gracias por seguir acompañándonos durante esta semana. Y ahora sí, vamos a continuar con la sección de preguntas. Muy bien, yo tengo que preguntar, así que listos para las respuestas. La primera pregunta es, ¿quién descendió para que toda la humanidad pudiera ser levantada? No, 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 no. La primera pregunta es, ¿un completa la frase? Yo voy a dejar un espacio en blanco, es una palabra que la persona que va a responder tiene que mencionar. Así que, atenta, a ver, dice, dice la frase. Yo voy a decir, donde esté el espacio en blanco, para que usted lo comprende. Cuando alguien se bautiza, ¿cuándo alguien se bautiza, está participando espiritualmente en la de Jesús? En la muerte de Jesús. Muy bien, en la muerte de Jesús, muy bien. Adelante, hermano, muy bien. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿qué deja uno atrás cuando es bautizado? Aquí. Muy bien, la vida llena de regalos, es decir, la vida antigua. Esa hermana, Luisita, ha respondido. Así que, si quiere, yo lo sé, en un plazo, no quiere venir. Ok. Muy bien, muy bien, pero a nosotros, como sube, sube, un gran dinero maravilloso lo que ella decida elegir. Bueno, mis hermanos, estas son las preguntas de la noche de hoy. Esta es la sección de preguntas, manténgase adentro al tema de hoy, porque mañana venimos con más preguntas que el Señor les bendiga. Amén, amén. Y ahora vamos a cantar nuestro coro tema, Cristo es necesario. ¿Cuántos creen que nuestro Cristo lo recitamos a diario? Cada día de nuestra vida, cada momento, pues entonces canta con gozo este bello coro. Y miramos a nuestro hermano Charo, ahí está. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Hay momentos en las que las acciones sacrificadas de los seres humanos, naturalmente pecaminosos y egoístas, conmuelven nuestros corazones como el cristal fino resonado al sonido de un violín. Son tiempos en que los escuchamos, informes o leemos historias de terrorismo, como la del maestro que dio su vida para sus alumnos en el masacre de la escuela Virginia Tech en el año 2007. O la mujer embarazada de ocho meses que se tiró en una corriente para salvar dos niños que eran completamente extraños para ella. Pero una de mis historias más favoritas es sobre una de las posiciones más valientes de la historia humana, también retardada en una película llamada Creciendo o 300. ¿Alguien ha escuchado sobre esta película? 300, Creciendo. Ok. Esta película salió en el año 2006. Lo que me encanta de esta historia es que mientras los luchadores perdían una batalla, a la misma vez ellos estaban ganando la guerra. Pero, ¿cómo será eso posible? El lugar era Termopilas, Grecia. El año era 480 a.C., cuando el este estaba en movimiento contra el oeste. Un ejército enorme y terrible, el más grande que el mundo jamás ha visto desde ese tiempo, dirigido por el todopoderoso rey del Persia, Jerjes, atravesó en el Esposonto desde Asia hasta Europa. Su gran ejército estaba compuesta por robustos persas con armaduras de escamas de pez, árabes, árabes montados en acamellos, libios que conducían carajes y cicios con culpantes, sarandinos con gotas de taco alto y decenas de otras tribus y naciones. Ocho, 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 ochenta mil hombres iban a caballo o en cargos de caballo, mientras a su alrededor ellos marchaban innumerables soldados de infantería y arqueros. Algunos decían que había por lo menos un millón de soldados. Pero, el historiador antiguo, Heredoto, informó que eran más de tres millones fuertes. Ellos parecían totalmente invencibles. Cuando este gran ejército estaba marchando, en el suelo se sonaba como todo temblado. Cuando comían, fue como si las langostias hubieran devorado todo a su paso. Cuando bebían, parecían como que si los arroyos todo se secaban. La máquina de guerra imperial de Persa no se parecía a nadie que hubiera visto en ese tiempo. Era tan enorme que tardó una semana entera para pasar con el rey reportes y informes para su religión. La misión del rey era la venganza. Después de cuatro años de mucha preparación, Heredot, el rey de treinta y ocho años, a este punto, partió hacia Susa. Para vengar la derrota de su padre, rey Darío. También él planeó someter a Grecia en el camino cortado a la amenaza de Atenas y Esparta. Dejaís y expandecir ya el extenso imperio de su territorio de Persia. Pero él no estaba preparado para el coraje de los trescientos hombres de Tepo Vilas, especialmente porque era de conocimiento común, que ellos eran una fuerza dividida, sin preparación, reunida apresuradamente, de vagabundos, sin entrenamiento. Entonces, durante los días más calientes de agosto, si fuera hoy así, del año cuatro ochenta antes de Cristo, el ejército de Persia se enfrentó a los trescientos hombres espartenos, que, sin que ellos no supieran, habían sido entrenados para resistir o morir por su comandante de cincuenta y cinco años, el príncipe Leonidas. Al estar familiarizados con el territorio y el terreno, los espartanos se enfrentaron al poder militar invasor en un estrecho solo de dieciocho metros de ancho, entre el mar por un lado y los anticiliados de quinientos pies del monte por el otro lado, cerca de las aguas terminales llenas de azufre. Los persas con exceso de confianza se acercaron a los espantanos, como si estuvieran a punto de espantar una molesta de mosca o limpiar después una pequeña pelea de polvo. Estaban totalmente desprevenidos para la pelea de sus vidas, ya que durante dos largos días los imparables fueron detenidos. Los elógicos griegos también tomaron su posición y se mantuvieron firmes. Al final del segundo día, parecía que el pánico calamitoso estaba a punto de estachar entre sus comandantes, por lo que el rey Helges envió a su división de elite soldados, conocido como los inmortales, pero los espantanos lo derrotaron y les causaron una enorme pérdida de hombres. Los griegos querían y deberían haber ganado, pero fueron fraccionados por uno de los suyos por unas pocas piedras de oro de pérdida. Al interesarse de que el juego había terminado, se vendió la tragedia secreta y estaban rodeados. Leónidas no cedió la huelga y corrió. Recordió la orden de su madre de regresar en un caballo blanco con la espalda en alto, de victoria o muerto en una litera astrada por un caballo negro. Así que llevó sus 300 corazones valientes a su última posición, desesperada donde todos fueron matados en una de las batallas más lejosas de la historia humana. La derivación de los 300 espartanos que resistieron valientemente contra casi 3 millones de supersoldados en el ejército de Persia, fue una derrota triunfal que rivalizó con muchas victorias gloriosas. Fue y es un ejemplo inovitable de valentía y valentía de una fuerza de combate que estaba perdiendo la batalla, pero a la misma vez ganando la guerra. Su heroísmo provocó una ordea de orgullo nacional entre los antiguos griegos, la cual más tarde en la historia, Grecia superió a Persia convirtiéndose en la próxima gran poder del mundo. El heroísmo de los 300 es una inspiración para nosotros hoy que enfrentamos grandes obstáculos contra Satanás, el enemigo de las almas y su vasto ejército de ángeles caídos en la batalla por nuestras almas conocida como el gran conflicto entre el bien y el mal. Hermanos y hermanas, es tiempo de que descongelemos del miedo hacia la fe. Es hora que nosotros nos levantamos o moriramos por Jesucristo como lo hicieron los 300 hombres de Grecia que sacrificaron sus vidas por su nación. Porque en este tercer milenio de su existencia, la iglesia de Jesucristo aún enfrenta su desafío más fervor en este gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo Jesús y Satanás. Toca todos los aspectos de nuestro comportamiento y creencias. Amenaza todas las placestas de nuestras vidas y medios de sobrevivir. Desgrara familias y destruye amistades. Es tiempo para nosotros, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 6, hacer esto. Efesios 6, versículo 10 al 13, nos dice así. Con lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra cuestas espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estén firmes. Gloria a Dios. Cada algo que Dios nos da para apatachar al enemigo, debemos ahora obtenerla para combatir las fuerzas del mal. La verdad, la justicia, el evangelio de paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Agarrándose de estas cosas, confiando justamente en Cristo Jesús, podemos luchar contra nuestro enemigo. Sé que para algunos de nosotros, el gran conflicto, o el conflicto de los siglos, puede ser una idea nueva. O, para los otros, simplemente puede ser un título de un libro de la hermana de Guay, que nosotros la conocemos como una profeta con acuerdo con la Biblia. Pero el gran conflicto, o el conflicto de los siglos, es un peligro real, que se encuentra en toda parte de este planeta, incluyendo a esta comunidad de Grand Rapids. Está ocurriendo en nuestras casas, en los duros argumentos entre los padres y hijos, o entre los parejas de esposos, ocurre en su trabajo, cuando compañeros de trabajo hablan chismes de otros trabajadores. Ocurre aquí mismo, en la iglesia, cuando no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, y hay un desquilibrio de verdad y amor. O, todo lo que nosotros preocupamos y empujamos a las personas, es demasiado verdad sin amor, o demasiado amor sin verdad. El gran conflicto, el conflicto de los siglos, es real y presente, que se expresa en la implacable osvalidad de Satanás, hacia Dios y su iglesia. Por lo tanto, analizamos la historia de este gran conflicto de los siglos, para que podamos aprender a mantenernos firmes de cualquier batalla, la cual hemos perdido, mediante Cristo Jesús, vamos a ganar la guerra. ¡Gloria a Dios! Apocalipsis, capítulo 12, Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 a 11, 7 a 11, nos dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera del gran dragón, la sirviente antigua que se llama Diablo y Satanás, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado hacia la tierra, y sus ángeles acojados con él. Entonces hubo una gran voz del cielo, que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de hechos, y no menos, pesearon sus vidas hasta la que? La muerte. Gloria a Dios. Coge un momento ahora, y con que leímos, medita sobre esa batalla que ocurrió en el cielo. La palabra de Dios nos dice que, viva una guerra. Piensa, wow, Jesús y sus ángeles, los buenos, luchando contra Satanás y sus ángeles. ¿Qué sería esa batalla? Tan fuerte, tan espiritual, en el mismo cielo, donde el trono de Dios se encuentra. Pero a la misma vez, a la misma vez, nos dice, que cuando yo, una voz del cielo, decir, que ahora ha venido la salvación, ahora ha venido el poder, y el reino de nuestro Dios. Durante esta batalla, lo que ocurrió, fue lo que nosotros hablamos, unos días anteriores. La palabra de Dios nos dice, en el versículo 11, y ellos le han vencido, ¿por la qué? Por la sangre, del poltero, Jesucristo. La justificación, ser justo, ante los ojos de Dios, recibir el perdón de Dios, por nuestros pecados, es la justificación, y ellos le han vencido, por medio de la sangre, del poltero. Ahí estamos viendo, la justificación, y después, y de la palabra, ¿de qué? Del testimonio, de ellos. Después que recibimos, la justificación, Dios nos da el poder, mediante el Espíritu Santo, de ahora cruzar, al próximo proceso, de la salvación, y es el proceso, de la santificación. El testimonio, nuestro carácter, es cambiado, totalmente, por el Espíritu Santo. Yo, no hablo, de la misma manera, yo no pienso, de la misma manera, yo no acto, desde la misma manera, porque ahora, estoy siendo, poquito, por poquito, es santificado, o separado, para el uso sagrado, para la honra y gloria de Dios. Amén. 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 En este mismo versículo, versículo 11, podemos ver, la justificación, y la santificación, gloria, sea nuestro Dios. Amén. Amén. Hay un vacío, en la humanidad, que sólo Jesús, sólo nuestro Creador, sólo nuestro Redentor, puede llenar. Amén. Sin Jesús, la vida, nunca, verdaderamente, puede estar, a su mejor nivel. Nunca. Ahora, en los versículos que leímos, leímos sobre Miguel. Miguel, que significa, quien conoce Dios. El ancángel, es conocido, como el más alto, de los ángeles. El jefe, el principal, representante de Dios. Nosotros, los conocemos, como el mismo, Cristo Jesús. El Salvador, único, y designado, desde la humanidad. el cual, no tan sólo, luchó, contra Satanás, en el cielo, sino, lo está haciendo, para cada uno, de nosotros, hoy, en este día. Y lo hará, haciendo, hasta que, él regrese, por segunda vez. Amén. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1. El profeta Daniel, nos dice, en aquel tiempo, se levantará, Miguel, el gran príncipe, que está del lado, de los hijos, de su pueblo, será un tiempo, de angustia, como nunca, fue, desde que existen, las naciones, hasta entonces. Pero, en aquel tiempo, tu pueblo, será, librado. Todos, aquellos, que se encuentren, escritos, en el libro, de la vida. No, hay que temer, de nada. Jesús, está a nuestro lado. Amén. Ahora, la palabra de Dios, nos dice, que va a haber, unos tiempos, bien feos, que va a venir, sobre esta tierra, especialmente, para los hijos, de Dios. Pero, nosotros, no tenemos que temer, como ya leí, Miguel, Jesucristo mismo, se levantará, él sabe, cuando ya, yo tengo que regresar, yo tengo que buscar, a mis hijos, y mis hijas. No quiero que Satanás, lo destruye, completamente, con sus vidas. Nosotros, sí, vamos a luchar, vamos a pasar, por momentos, mucho más difíciles, que ahora. Pero, Jesús, no tan solo, estará con nosotros, en esos momentos. Pero, él va a regresar, para terminar, la controversia, entre el mal, y el bien. Gloria a Dios. Amén. Jesús, está, batateando, no estaba, solo, sino, estaba, con sus ángeles, mientras, él estaba, en esa guerra, en el cielo. Los ángeles, son espíritus, ministradores, leales, enviados, para ministrar, a los heredores, de la salvación, según, Hebreos, capítulo 1, versículos 13, y 14. Ahora, al principio, del capítulo 12, de Apocalipsis, se menciona, a una mujer, nos dice, el versículo 1, aparación en el cielo, una gran señal, una mujer, vestida de sol, con la luna, debajo de sus pies, y sobre su cabeza, una corona, de doce estrellas. Ahora, se recuerda, en Génesis, capítulo 3, nuestros primeros padres, Adán, y Eva, la primera, promesa, esa profecía, misiónica, que se menciona, en Génesis, capítulo 3, versículo 15, que nos dice, y con reenestad, entre ti, y la mujer, y entre tu simiente, y la simiente suya, esta te heriará, en la cabeza, y tú le heriarás, en la, calcaña. Estamos viendo, que la mujer, representa la iglesia, ahora, su escritura, nos dice, versículo 1, es el sol, versículo 1, de Apocalipsis, capítulo 2, el sol, representa, Jesucristo, Salmos 84, 11, nos dice, porque sol, y escudo, es Jehová, Dios, gracia, y gloria, dará Jehová, no quitará el bien, a los que andan, en integridad, y también, el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 16, nos dice, y su rostro, era como el sol, como resplandece, en su fuerza, allí, el apóstol, cual, está describiendo, Jesús, como el sol, la luna, la luna, se menciona, en Apocalipsis 12, 1 también, la luna, es menor, al sol, nos dice, Génesis 1, la luna, está representando, la Biblia, o la luz menor, está representando, a Jesucristo, nos dice, Juan, Juan capítulo 5, del siglo 39, Juan capítulo 5, del siglo 39, escudriñar, las escrituras, porque a vosotros, os pareceis, que en ellas, tenéis que, la vida eterna, y ellas, son las que dan, testimonio de mí, son la luna, está, está dando testimonio, al sol, porque es menor, al sol, la cual la Biblia, o las escrituras, dan testimonio, de Jesucristo, el verbo, en persona, ahora, hay doce estrellas, las doce estrellas, están representando, las doce tribus, de Jacob, Israel, según a Génesis, tres y siete, versículos nueve, al diez, que nos dice, cuando Josué, tuvo el sueño, de sus hermanos, que ellos, estaban inclinándose, sobre de él, esos eran, sus once hermanos, que iban a ser, las doce estrellas, de Israel, también, representa, a los doce, apóstoles, que fueron, los fundadores, del nuevo testamento, iglesia, que ahora, somos descendientes, test, ahora, la mujer, en el capítulo doce, de Apocalipsis, ella dio luz, a un varón, nos dice, en Apocalipsis, capítulo doce, del ciclo cinco, y ella dio a luz, a un hijo varón, que le gira, con vara de hierro, a todas las naciones, y su hijo, fue arrebatado, para Dios, y para su trono, no tenemos, que buscar mucho, pero ese hijo, era, Jesucristo, Jesús, en este, en este capítulo, también, en Apocalipsis doce, se menciona, el dragón, y como leímos, en el versículo nueve, el dragón, es la siguiente, antigua, es Satanás, el mismo, que estaba, en Génesis capítulo tres, el que engaña, al mundo, entero, el que es, la cual, está engañando, a cada uno, de los seres humanos, hoy, en día, había, había, ángeles, del dragón, porque, un tercer, de los ángeles, del cielo, se pusieron, al lado, de Lucifer, o al lado, de Satanás, en el cielo, pero, ellos, fueron, excusados, con Satanás, aquí, a la tierra, ahora, esa guerra, no era de bombas, como hoy en día, no era de balas, como hoy en día, no era de artefactos, explotivos, improvisados, y camiones llenos, de dinámica, conducidos, por, expiraciones, suicidas, como hoy, sino, polémica, un argumento, o debate, con, con, el salio, como una, contra, alguna opinión, o contra doctrina, sobre, contra, el carácter de Dios, verdaderamente, Dios, es amor, verdaderamente, Dios, es justicia, esto, es lo que Satanás, está poniendo, el carácter de Dios, en cuenta, en el cielo, ahora, Apocalipsis 12, 17, Apocalipsis 12, 17, nos dice, entonces, el dragón, o Satanás, se llenó de ira, contra la mujer, y se fue a hacer, guerra, contra el resto, de la resendencia, de ella, los que guardan, los mandamientos, de Dios, y tienen el testimonio, de Jesucristo, ¿dónde se encuentran, los mandamientos, de Dios? Éxodo 20, si vamos a, Éxodo 20, podemos encontrar, los 10 mandamientos, de Dios, lo que Dios, escribió, con sus propias manos, en rocas, y ahora, lo quiere escribir, en nuestros propios, corazones, en nuestras propias, mentes, a la misma vez, Satanás, está haciendo, una guerra, contra ellos, que guardan, todos los mandamientos, de Dios, no 9, no 8, no 7, no 6, no 5, 1, 2, o 3, pero todos los mandamientos, de Dios, y, los que tienen, el testimonio, de Jesucristo, y, Apocalipsis 19, versículo 10, nos dice, que el testimonio, de Cristo, es el Espíritu, de profecía, son estas dos, características, la iglesia, que guarda, los 10 mandamientos, como nos dice, la palabra de Dios, y tiene el don, de la profecía, del Espíritu de profecía, Satanás, está haciendo guerra, no quiere, que nosotros, aprendemos, de Dios, no quiere, que nosotros, obtenemos, esa justificación, no quiere, que nosotros, obtenemos, esa santificación, él quiere, que nosotros, nos perdemos, con él, y sus armas, él no quiere, que nosotros, seamos, una luz, al mundo, como Jesús, nos llama a ser, él quiere, destruirnos, en esta batalla, en esta guerra, espiritual, aunque Satanás, está, pachateando, con la mujer, y su descendencia, que creemos, que es nosotros, la iglesia de Cristo, alabado sea Dios, porque, Satanás, y sus ángeles, no fueron, suficientemente, fuertes, y nunca, lo será, nunca, Satanás, perdió, la batalla, en el cielo, y fue, arrojado, hacia aquí, en la tierra, nos dicen los, versículos 8 y 9, ellos, no, prever a cielo, sino, que fueron, arrojados, o debilados, lo que, indica, una perdida, de privilegios, y poder, en el cielo, Lucas 10, versículos, 17 y 19, nos dice así, volvieron los 70 con gozo, diciendo, señor, aún los demonios, se nos sujetan, en tu nombre, y les dijo Jesús, yo vi a Satanás, caer desde el cielo, como un raya, he aquí, os doy potestad, de hollar, sirvientes, y escorpiones, y sobre toda fuerza, del enemigo, y nada, os dañará, esa misma poder, esa misma fuerza, que el señor, todopoderoso, Jesucristo, le dio, a los discípulos, él te lo quiere dar, aquí, usted también, aquí mismo, para combatir, el Satanás, de cualquier manera, la guerra, comenzó en el cielo, y continúa, aquí en la tierra, y parece, que estamos, perdiendo la batalla, aquí en la tierra, donde el pecado, ha producido, más mal, que el tiempo, del pasado, y el espacio, no permite, mencionar, tanta pecado, tanto pecado, aquí en la tierra, de hecho, que después, de ser expulsado, del cielo, la tierra, se convirtió, en el salio, del gran conflicto, entre Satanás, y Jesús, en, y por la cruz, Satanás, pensó, que él, iba a ganar, la guerra, pero, nos dice, Mateo, capítulo 27, versículos 45, y 46, y desde la hora, sexta, hubo tinieblas, sobre toda la tierra, hasta la hora, novena, cerca, de la hora, novena, Jesús, clamó, a gran voz, diciendo, Eli, Eli, la masa, para canin, esto es, Dios mío, Dios mío, por qué me has, desesperado, Juan, 19, 28, al 30, después de eso, sabiendo Jesús, que ya, todo estaba, consumado, dijo, para que la escritura, se cumpliese, tengo sed, y estaba allí, una vasija, llena de vinagre, entonces, ellos, empamparon, el vinagre, una esponja, y poniéndola, en su esposo, se le acercaban, su boca, cuando Jesús, estuvo tomando, el vinagre, dijo, consumado, eso, y habiendo, inclinando la cabeza, entregó, el Espíritu, Satanás, en ese momento, me imagino, que estaba, volándose, con todos sus ángeles, en ese momento, ganamos, ganamos, el Dios de Dios, lo matamos, él no va a tener la victoria, nosotros vamos a tener la victoria, sobre este mundo, pero eso, no era, correcto, porque, el Señor, murió, con nuestros pecados, ese día, el viernes, descansó, el día de reposo, el sábado, y el domingo, fue el poder de su Padre, que le envió, hacia su Hijo, tuvo el poder, de resucitar, y ahora mismo, está en el lugar, santísimo, en el santuario del cielo, haciendo nuestro, intercesor, intercesor, está buscando otra palabra, por cada uno, de nosotros, él se pone, en lugar, de nosotros, para que el Padre, nos puede, perdonar, y darnos el chance, de la salvación, ahora, los pecadores, convertidos, en santos, que no son cambiados, de, perdedores, o ganadores, por Jesucristo, son ahora, el super ejército, no somos, como salvos, que fueron, crucificados, en el tiempo de Jesús, verás, como los soldados, en el ejército, tenemos que luchar, siempre luchar, aunque tenemos que llorar, alguna vez, tenemos que sostener, el estandarte, de la marcha, de la sangre, tenemos que sostenerlo, hasta que duramos, porque, nos han descongelado, del medio, hasta la fe, porque, mientras parece, que podemos, perdemos la batalla, contra el estruendo, en realidad, nos apoyamos, en el ganador, de la guerra, porque sabemos, que la fe, es la victoria, la gloriosa victoria, que vence, a todo, el mundo, Apocalipsis 12, 12, por lo cual, alegrados, cielos, y los moradores, en ellas, hay de los moradores, de la tierra, y del mar, porque, el diablo, ha descendido, a vosotros, con gran ira, sabiendo, que tiene, poco, tiempo, él tiene, poco tiempo, mis hermanos, él, agarrar, cualquier persona, bueno, yo me voy a perder, Jesús, me va a echar, en el lugar, de la fuerza, yo quiero traer, cualquier persona, a ese lugar, conmigo, él sabe, que tiene, poco tiempo, no, no te pongas, al lado de él, Jesús, ya ganó, la victoria, para usted, sobre la cruz, del Calvario, ponte, en el lado, de Jesucristo, recibiendo, esa fe, que él te quiere dar, cada día, Satanás, que está perdiendo, no deja, que tus sentimientos, tus, tus opiniones, tus, 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 tus quereres, de esta vida, sea, que tú puedes perder, tu vida eterna, no deja, que ninguna cosa, deje de perder, tu vida eterna, uno de mis propios, favoritos, versículos, de la Biblia, se encuentra, en Juan 16, 33, y Jesús, nos dice, estas cosas, os he hablado, para que en mí, tengas, paz, en este mundo, no hay paz, en este mundo, no hay paz, la guerra, que está ocurriendo, en Rusia, en Ukraine, no es la única guerra, que está ocurriendo, en el mundo, hay mucho más guerras, literalmente, que está ocurriendo, que no sabemos, porque no está en la televisión, no está en el radio, en el radio, en el internet, pero hay otra batalla, que no está mencionando mucho, y esa batalla, o esa guerra, es la de la espiritual, sobre el bien, y sobre el mal, es de esa, que nosotros debemos, de pensar mucho más, porque no tiene que ver, con la vida, solamente literal, sino con la vida, eterna, la vida espiritual, a cual Dios, nos quiere estar, Jesús, nos dice, que en este mundo, tendréis, aflicción, si usted, no ha dado su vida, a Jesucristo, no crees, que si tú, si tú le das su vida, a Cristo, que todo va a salir bien, que ya los problemas, se van a ir, y todo va a estar muy bien, yo no estoy aquí, diciéndoles, da dinero, al evangelio, y Dios te va a prosperar, le estoy diciendo, a la realidad, de la Santa Palabra de Dios, Jesucristo, mismo dijo, si a mí, me están presidiendo, mucho más, te van a presidir, a ustedes, porque nosotros, queremos ser seguidores, de Jesucristo, si o no, en este mundo, tendremos, aflicción, especialmente, si, si estamos, decidiendo, de ser, hijos, y hijas, de Jesucristo, tendremos, aflicción, literalmente, y espiritualmente, mucho más, las personas, del mundo, que quieren, que no quieren estar, al lado de Jesucristo, ellos hacen, lo que ellos quieran, lo que su sangre, su carne, le dice, que quieren hacer, ellos lo hacen, pero nosotros, tenemos una conciencia, el Espíritu Santo, nos habla a nosotros, cada día, alguien no haga eso, alguien no diga eso, alguien hace eso, di eso, coma esta acción, tenemos, esa guerra espiritual, continuamente, tendremos, aflicción, pero confiar, Jesús nos deja, todo lo más, todo lo más, peor, allí, igual que la aflicción, que el territorio, él nos dice a nosotros, hoy, pero confiar, yo he vencido, al mundo, si Jesús, venció al mundo, nosotros podemos vencer, también, mediante él, y solo, mediante él, no, te congeles, mi miedo, porque te caes, en el pecado, no dice, no voy a seguir luchando, porque, me duele mucho, seguir, haciendo las cosas, de Dios, no te desconfíes, en el Señor, ten, cuenta, que Jesús, ha vencido el mundo, y porque, él venció el mundo, nosotros, podemos vencer, también, aunque nosotros, hemos perdido, una batalla aquí, otra batalla aquí, nosotros, mediante Jesús Cristo, vamos a ganar, la guerra, mientras, te escucha, esta canción, te pido, por favor, si el Espíritu Santo, te has hablado, en esta noche, ven hacia aquí, para hablar, con tu Creador, Amén. 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 Gracias. 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 Abrele. ¿Quién está cansado de estar patateando cada día, cada día, perdiendo la batalla cada día, yo si estoy cansado yo quiero que Jesucristo sea el cual lucha por mi ese es tu deseo es tu deseo hoy decir a Cristo, Cristo lucha por mi pelea por mi que seas tu el cual estás en medio de mi que estás luchando contra Satanás si ese es tu deseo vengase hacia adelante para recibir Cristo, para que seas el cual que puedas ser nuestro querido póngale en medio, póngale todas las fuerzas del mar no tenemos que luchar solos Cristo está al lado de nosotros, porque Él has vencido este mundo y lo hará hasta la eternidad oremos eterno Padre que estás en los cielos nuevamente Señor te damos miles de gracias porque aunque nosotros hemos decidido de no estar contigo tú nos amas tanto que si estás con nosotros pero muchos de nosotros en este momento Señor estamos decidiendo de ponerte a ti en primer lugar que tú seas nuestro peleador Señor contra el enemigo de las armas no queremos Señor seguir cayendo y cayendo y cayendo nuevamente en el pecado queremos ser renovados Señor por tu Espíritu Santo queremos ser cambiados Señor porque no hay nada en este mundo Señor que se compara con tu amor que se compara Señor con la vida eterna te pedimos perdón Señor por poner nuestros pensamientos sobre este mundo Señor danos un corazón nuevo danos un espíritu nuevo Señor un querer nuevo un deseo nuevo las cosas las cuales tú aprecias Señor que sean las cosas que nosotros apreciamos también danos Señor esa ira Señor contra el pecado y no contra el pecador como tú la tienes gracias Señor por estas almas las cuales están aquí te pido Señor en esta lucha la cual todos cada uno de nosotros estamos luchando contra el gran conflicto de los siglos Señor que podemos estar en el lado del ganador el ya que fue crucificado en la cruz por cada uno de nosotros el ya que no tendrá Señor como un cordero sino como un rey del universo que va a rescatar sus hijos y hijas para vindicar no nosotros pero vindicar en nombre todopoderoso de Jesucristo gracias Señor Jesús te pedimos Señor ponos escrítenos Señor sobre el libro de la vida gracias Señor por hablarnos hoy en esta tarde es en el nombre de Jesucristo que pedimos esta oración amén Amén.